Y justamente, 5 años, tienen un par de gemelitas, Chantal y Sanaya. Ellas salieron y se hicieron conocidas en unos comerciales en el exterior. Luego, han cantado, han bailado y ahora incursionan en el TikTok. Quien les fue a conocer y a entrevistar es Charly Mejía. ¡Somos la gemela Charcha! ¡Tienen apenas 5 huellitos! ¡Pero sus videos ya llegan a los 5 continentes! Acá en este edificio, dicen que viven unos talentos los más chiquititos del Ecuador. ¡Hola, Che! ¡Mirá! ¡Acá están los gemelitas! ¡Hola, chicas! ¿Quién eres? ¿Chantal o Xanaya? ¿Chantal? ¿Y usted? María del Carmen, la mamá. ¡Ah! Yo pensé que eran trillitas. ¡Ay, gracias! ¡Pero no! ¡Ya quisiera! ¡Vamos a conocerla, chicos! Un proyecto de toda la familia. ¿Cómo ha pasado? ¿Pues es el señor Sayo? ¡No, no! ¿Cómo se llama? ¡Royir Hakume! ¿Hace cuánto tiempo vieron que tenían esta vena artística, las niñas? Todo empezó con una foto de a los 6 meses que pusimos y a la gente les gustó y empezaron así un poco a actuar, empezaron a modelar. Y de ahí a lo último fue que en este año se reventaron para ser cantantes. ¡Ah! ¿Qué canción es la que ustedes están promocionando ahorita? Quiero bailar, quiero cantar, ¡ah! 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 Y ser feliz, ¡eh! ¡Guau! ¡Qué reves! ¿De ustedes aprendieron los pasos? No, yo creo que de la mamita. ¿Usted es el representante, el manager? La mamita es la representante. ¿También? Y eso es el de las ideas y el que les apoya. Ah, usted es el que pone el billete, ¿no? Pero qué lindo que les apoyan en todo, ¿no? Pensamos que al tener dos niñas gemelas, esa potencial, esa energía que tienen, pueden potencializarse en la música, pueden poder tener todas las actividades estas que pueden explotar, ¿no? Entonces esa energía está canalizada a eso. Les gusta la música, les encanta la música, con el papá se ponen a tocar la guitarra. Empezaron haciendo canciones del grupo Menudo. No soy feliz Y poco a poco Me como un moco ¿Así era? No, loco. Ay, no, no. No, no, ¿cómo era? Y poco a poco, ¿qué? Loco. Ah, me vuelvo loco. No, no, pues ya estoy yo. A los cuatro años empezamos a cantar. ¿Cuál era la primera canción que empezaron a cantar? La vuelve. Mundo, si supieras cómo te ama el mundo Sus videos ya tienen miles de visitas en YouTube. Pues yo les apoyo al 100% en lo que es coreografías, en ensayos, en la música, en los comerciales. ¿Música comerciales han hecho ya? Comerciales ya han hecho más de 300 comerciales para Amazon. ¿300 comerciales? ¡Qué locura! Graban todos los días. ¿Y qué edad tienen ahorita? Tienen 5 años. ¿Qué nomás han hecho en estos comerciales? ¿Qué hacen? Hacemos tirajes, juguetes, zapatos, ropa. A las firmas internacionales les encanta el estilo de las gemelas Yaya. Hacen de todo, che. Para las gemelas todo es un juego. ¿Y ustedes también han hecho fotografías? ¿Le tomas fotos? Les digo, a ver, una, dos. Y ante nuestros ojos iban a dirigir ellas mismas un comercial. ¡Ah, mira! Acá tienen su escenario, chicas. ¡Qué lindo! Con vaquitas, animales, toda la cosa. ¡Ellas organizaron todo! Silencio grabando a la señorita directora. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Modela! ¡Condría! ¿Y en qué países nomás se han visto las cosas que ellas hacen? Primero era Estados Unidos, luego fue China, la India. ¡Condría! A ver, tú, modela. ¿Modelo? Luego hicimos algo de maquillaje. ¡Nos divertimos como locos, che! Y me mostraron su faceta de cantantes. ¿Estos son los trajes artísticos? ¡Sí! ¿Y han dado algún concierto ya, chicas, o todavía no? En la playa ya hicimos un concierto. ¿En serio? ¡En la esmeralda! ¡Mucha gente! La gente nos aplaudió. Y cantaban con nosotros. ¿En serio? ¿Cómo le va, señora? ¡Ah, no me diga! ¿También es cantante ella? ¡No! ¡No, pero es profesora! ¡Ah, no me diga! ¿Cómo le va, señorita licenciada? ¿Cómo está? ¿Cómo fue que se enteraron que iban a tener gemelos acá? Y es que también Carmita Minura es gemela. ¿Pero no le pasó a su esposa que se confundió un día entre usted y su hermana? Creo que al inicio cuando fue a verme en su cuba y nos quedó mirando y no creo que sabía quién era quién. ¿No se sabía por cuál decidirse? Sí, no. ¿Quién era quién o no? Ah, no quiero, ya sabía decidir. Ya estaba bien decidido. ¿Y es verdad esto que pasa con los gemelos, que cuando el uno siente una cosa, el otro también? Es bastante intenso. Al menos en mi caso sí, en el mío con mi hermana. ¿Has notado que hay esa conexión entre ellas también? Bastante, bastante. Por eso ellas no pueden separarse ni en la escuela ni aquí. ¡No nos gusta separarnos! Y juntita a las gemelas yachas me dijeron, Charlie, venite a jugar al saltarín y también al fútbol. Gol. Con las gemelas yachas uno regresa a ser como un niño, che. Pero los huesos ya no. Hay muchas niñas que están mirando este programa. ¿Qué quisieran decirles a ellas que también quieren ser artistas? Ni que aprender a cantar con sus padres porque mi papá era cantante. ¿Era cantante? Claro, y la mamá era bailarina. No. Ah, bueno. Mi mamá era una chica que trabajaba. En la tele. ¿En la tele también? Sí. Ah, pero claro, dos familias de altitas. Mi papá es una película de danza pero él aparece en las televisiones. Ustedes hacen televisión, me dicen, ¿no? Sí, hacemos televisión. Ya habíamos hecho algunos videoclips antes también y eso como que ayudó mucho para que formemos la parte visual de las guaguas. ¿A qué nomás le hiciste los videoclips, te acuerdas? Entonces dirigirles es muy fácil. No me había pasado, todo estaba bien. Indiscutible. Tienen un talento innato. Todo les fluye. Es un deleite verlas actuar. ¿Cómo te imaginas de aquí en 20 años las niñas? Empujándoles, apoyándoles en todo lo que ellas quieren ser. Y una de esas es ser artistas. Veamos si en el futuro Dios permite ese camino, ¿no? Y de aquí se van de cantantes. Sí, mucho. ¿Mucho? ¿Como Shakira? Sí, Michael Jackson. ¿Michael Jackson? ¿Saben hacer el pasito de Michael Jackson? No. A ver, el que se camina para atrás. Y ahí estaban, tomándole la posta a Michael Jackson. No, el pasito de desfile parece ese. Un abrazo de las gemelas de Shakira.